¿Qué es lo que ha ocurrido históricamente en los Estados Unidos? Hay una sucesión regularísima de presidencias que duran cuatro años, muchas de las cuales tienen un segundo chance de reelección para los ocho años completos. Los tuvo cuando no había esta historia de limitar a dos mandatos, como se llama, de no limitar los mandatos. El último que tuvo cuatro mandatos fue el señor Franklin Delano Roosevelt, en los años 30 y principios de los 40, hasta el 44 que duró. Y luego entonces viene el señor Harry Truman, que hace dos años, dos periodos. Y le sucede el señor, el general Eisenhower, que dura dos periodos también. Arranca Kennedy, derrota a Nixon en el año 59-60, va Kennedy al poder y lo matan. Al cabo del final del primer periodo, ya no llegó a completarlo, muerto en el 63. Bien, arranca Johnson con lo que le faltaba a Kennedy, lo que le faltaba a Kennedy y todo un periodo de él como presidente. Pero fue el periodo de la guerra de Vietnam, se le enreda a aquel país de una manera excepcional, crítica. Y entonces renuncia a postularse para un segundo mandato, porque él que había hecho un pedazo, el de Kennedy, el suyo propio y tenía derecho a la reelección. Bueno, no fue así. Renunció y entra Nixon, quien aspira a ser dos veces presidente. La primera lo eligen y lo reeligen. Solo que en el medio, ya en la sombra de un escándalo que venía, el fondo de la película es la guerra de Vietnam en su etapa más cruenta. Y sorpresas positivas para la economía y la diplomacia norteamericana son los años de los primeros grandes acuerdos con China y los grandes acuerdos de disminución de las tensiones termonucleares con Rusia. Y entonces Nixon es reelecto, pero tiene que abandonar el cargo a los dos años y pico del segundo mandato y asume entonces el señor, el vicepresidente de él, que era el señor Henry Ford. ¿Cómo se llama? Gerald Ford. Y Gerald Ford asume porque había sido un vicepresidente electo sobre la marcha por el Congreso, porque el señor republicano, como Nixon, pero habían sacado por malandrín a Espiro Año, que era el, ¿cómo se llama? El vicepresidente de Nixon. Lo raspa, entra el vicepresidente Gerald Ford y a ese Gerald Ford, que se postula entonces como heredero de Nixon, lo derrotan en la campaña electoral. ¿Y sube quién? La negación en todo y por todo de la política exterior e interior, sube el señor, el manicero, Jimmy Carter, que nosotros conocemos también al amigo Jimmy Carter, pues amigo defensor de Chávez, defensor de los Castro, defensor de las guerrillas colombianas, defensor de la socialdemocracia. Carter personifica mejor que nadie la ambivalencia política, teórica y sobre todo moral del partido demócrata, muy amigo de todo lo que signifique el clientelismo partidista y las capitulaciones de Estados Unidos a nivel de la lucha política mundial. El señor Carter fue reelecto, sin embargo, y lo sucede el señor Reagan. La negación de todo lo que significó Carter y luego de Reagan, ocho años, vino entonces el señor George Bush, padre. Es el presidente, pero no pudo reelegirse. Lo sacan. A los cuatro años no pudo reelegirse. Fueron doce años de demócratas, perdón, de republicanos. Reagan ocho y cuatro de el papá de Bush. Viene entonces ocho años de Clinton. Y cuando ya está Clinton agonizando por los escándalos de las pasantes en la Casa Blanca, de aquella de Whisky, ¿se acuerda? Y por Dios mío que se lo que hayan comido vivo en el Congreso, logra llegar finalmente a las elecciones y se impone el miraje hacia el hijo de Clinton. El hijo, perdón, el hijo de Bush. George Bush es electo presidente y está ocho años allí. Su primera presidencia arrancó con tumbarle las torres gemelas al Qaeda. Hay toda una historia que otro día se las cuento, pero en todo caso ese señor dura ocho años y es sustituido por Barack Obama del Partido Demócrata y está ocho años allí. Cuatro de Clinton y el chavismo, mientras tanto, que viene de 1999, está dos años con Clinton, ocho años con Bush y seis... Bueno, y Bush muere, ¿cómo se llama? Chávez, el año 12. Ya tenía cinco años, cuatro años, cinco años con Obama. Se muere Chávez, pero sigue la historia. Termina su mandato de ocho años el señor Obama, termina Obama y arranca entonces el señor Trump, con el que nos ha tocado cuatro años. Cuatro años. Se descartó mientras tanto que la Clinton volviera con una administración demócrata. No, vino, fue otra de los republicanos con Trump. Trump, con una peculiaridad. Trump llegó al poder, mis amigos, barriendo todas las otras liderazgos del Partido Republicano y con su particular estilo vehemente resolvió hacer una lucha interna épica contra toda la burocracia del Partido Republicano. Lo que ustedes ven en el Congreso hoy, ayer, en estos días, de un Partido Republicano con muchas dudas para defender a la gestión de Trump, es un partido de burócratas del Partido Republicano que tiene Trump cuentas pendientes con ellos, en particular con George Bush. Este gran amigo de Obama, por cierto, y de Michelle Obama, el señor George Bush apuesta a que, él no lo dice abiertamente, pero le entra un fresquito si condenaran a Trump. Porque lo que está en discusión en este momento es que la jefa del Partido Demócrata, la señora Pelosi, ¿cómo se llama? Jefa de la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados, ha resuelto que Trump tiene que irse del poder aunque le queden 10 días. ¿Por qué? Porque le tiene mucho miedo a lo que pueda hacer el tal Trump. ¿Y qué es lo que quiere Trump? Seguir en el poder porque él ganó, dice él. ¿Y qué es lo que quiere Pelosi? Demostrar que es un felón, que es un, ¿cómo se llama? Que es un subversivo, etcétera, etcétera. Y para ello cuentan con toda una parte de la, ¿cómo se llama? De la burocracia del Estado norteamericano que quiere la derrota de Trump. Trump no la tiene fácil, quiero decirle. Tiene en contra una buena parte de la corte que no es que esté por sacarlo, sino que no se mete para defenderlo. Esa es una manera de quererlo sacar también. ¡Oh! No me defiendan, no me ataques, pero no me, no te ataco, pero no te defiendo. A vaina. Bueno, no es la corte la que va a salvar a Trump. Ya de hecho le dio la espalda en todos los reclamos por el fraude electoral hecho contra Trump, que es un fraude archi demostradísimo. La corte no movió ni este dedito a favor de Trump. ¿Acaso los gobernadores apoyan a Trump? No, la mayoría de ellos tienen cuentas pendientes con Trump. Varios de ellos porque Trump gobernó para el país y tiene mucha gente a la que le hizo favores de todas clases en su administración de sus estados, demócratas incluso, pero esos son muy malagradecidos como el de Nueva York, por ejemplo, al que ayudó masivamente durante la crisis del coronavirus y ese es enemigo de él. Y todos esos gobernadores republicanos, la mayoría están contra Trump en particular. ¿Por qué le estoy explicando esto? Bueno, porque habría empezado hoy la hora digamos de definiciones que puede llevarnos a una crisis mayor en 8 o 10 días. porque según el FBI que habría conocido de un proyecto de toma de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales por parte de brigadas de pro Trump y entonces ahí tiene usted a gobernadores como el de Georgia, por ejemplo. Pence creo que se llama, ¿no? Pence es el vicepresidente, ¿no? ¿Qué? Este gobernador de Georgia quiere, ya va, no me, hay algunos nombres que yo no estoy familiarizado con, yo no sé si quién es el secretario de Estado de Georgia, del Estado de Georgia aquí arriba de Florida o es el gobernador. Pero en todo caso el gobernador es contrario a Trump y la burocracia de, ¿cómo se llama? del partido allí republicano no apoya a Trump, quiere el cadáver de Trump, el georgiano. Él es parte con los demócratas de Georgia de la derrota de Trump, derrota por fraude en Georgia y así en otro Estado, mis amigos. Entonces, ¿dónde estamos acá? Que el señor Trump no tiene el apoyo del aparato del partido, ¿cómo se llama? Republicano. Tiene una parte de los senadores, pero sobre todo acobardados. Acobardados porque el triunfo de Trump no les conviene. Si ellos se venían entendiendo por décadas con el partido republicano, ahora mandas tú, ahora mandamos nosotros, los demócratas, y nos entendemos, nos apoyamos los presupuestos y cada uno tiene sus lobbies y su plata y su gobernación y su alcaldía y su senado y su diputado, aquí no pasa nada, y sus jueces en la corte, etcétera. Ese acuerdo bipartidista, mi amigo, los venezolanos lo conocemos muy de cerca, aunque en versión ridícula y disminuida, con lo de Adey Copey. Los Adeycos no eran enemigos de los copeyanos y los copeyanos no eran enemigos. Sí, hablaban de cómo se llama, hacían escándalos de todo tipo, pero se entendían en el régimen de la llamada democracia representativa de los años 60, 70, 80 y 90. Y bien, así eran los partidos republicanos y demócratas, hasta ahora que irrumpiendo Trump y derrotando a todos, y hay un derrotado al que no se le quita el dolor, que es el hermano de Bush, Jeff Bush de Florida, que aspiraba a la candidatura republicana para, en la buena herencia de los Bush, padre presidente, hermano menor presidente, Jeff aspiraba pues la presidencia también para los Bush y además tienen un apoyo la familia Bush de allá en el estado de Texas. Pues bien, no va Jeff porque lo liquidó, lo reventó Trump en la campaña interna y se burló de ello. A vaina. Mala, mala nota para Trump, te metiste con quien no debías, dirían los amigos de, ¿cómo se llama? de Bush y ahora se las cobra. Porque Bush no está a favor de que Trump siga en el poder. Prefieren los demócratas, pero que no siga, que no siga Trump. Pero hay una cosa, mis amigos, que está detrás de esto, que supera ampliamente el lío de los partidos y es los intereses del estado norteamericano. Esta es la parte más difícil de entender, o mejor dicho, no entender, de que yo la pueda explicar, porque eso tiene que ver con un nivel de información que yo no tengo. Puedo tratar de ganarles a la idea de tratar de entender niveles de este problema, pero pudiéramos resumirlo así. El Partido Demócrata y una parte del Partido Republicano son partidarios de lo que se llama el globalismo. ¿Qué es el globalismo? Un sector de la clase política al parecer mayoritaria, mayoritaria, no se sabe, póngale por lo menos que no sea mayoritaria, que haya luchas intestinas. Esa clase política acompaña a un segmento que es prodemócrata, pero no es prodemócrata porque sean más demócratas que los otros, no. Son partidarios de la burocracia de los demócratas porque son partidarios de un modelo económico que hace de los llamados globalistas socios de sus amigos globalistas del mundo entero, sin importar de los intereses de Estados Unidos. A ver, me explico. La banca Rochelle de Londres y de Francia, etc., la socialdemocracia europea, los famosos Sánchez y el Coleta y cómo se llama nuestro famoso Zapatero, Rodríguez Zapatero, etc., esos comparten fines y principios con los demócratas de aquí, partidarios del aborto, partidarios del feminismo, partidarios del homosexualismo protegido, es decir, o propagandizados para que hagan cada vez más leyes favorables a ellos. Esos socialdemócratas, esos globalistas, les encanta China como gran depositaria de una nueva rejuvenecimiento del capitalismo mundial y los capitales norteamericanos que se vayan para allá como se han ido y las tecnologías que se vayan para China y que China domine el mercado mundial. No importa que ya no domine Estados Unidos, ellos son del mundo, ellos tienen los capitales del mundo, ellos quieren ser es burguesía del mundo, no de Estados Unidos. ¿Y qué más? Bueno, quieren instituciones globalistas, quieren instituciones de relatividad moral, quieren instituciones que, por ejemplo, protejan masivamente mediante una cosa que se llama Parenthood, el financiamiento del abortismo masivo que en los últimos 30 años, por ejemplo, hay 16 millones de abortos entre las negras, ahí está el señor Bill Gay que es partidario de reducir la población mundial a la mitad y está, bueno, el señor Obama, amigo de los iraníes, porque tienen que, bueno, hay que desmontar los líos que les convengan a los globalistas, que no es que sean pacifistas, ellos no son pacifistas, pacifistas Trump, que resolvió desmontar, y ya ha demostrado, nadie puede dudar lo que estoy diciendo, cuatro años sin guerra de los Estados Unidos y desmontó uno a uno todos los grandes conflictos que dejó Obama, seis o siete conflictos que dejó Bush y Obama y Clinton que eran globalistas, ellos son partidarios de estimular lo que se llama, lo que el general Eisenhower llamó el complejo militar industrial a saber, grandes empresas ligadas a la materia militar y a las guerras, a las guerras y Trump no quiso hacer eso, Trump desmontó las guerras que había y no es que se pasó al bando de desmontar el ejército, lo contrario, las fuerzas armadas como nunca antes fueron mejor atendidas, mejor armadas, mejor posicionadas, se rehabilitó lo que era antes la NASA, le montó una fuerza espacial, le montó un mejoramiento drástico en las condiciones de vida, sueldos, seguros médicos, atención a los veteranos, que se yo, ha venido cuatro años chico, metiéndole mucha plata a las fuerzas armadas, el presupuesto militar es el más alto de la historia en los tiempos de Trump, solo que no es para guerrear, es para disuadir de enemigos con armamentos de alta sofisticación, equipamientos renovados, por ejemplo, en la marina para prevenirse contra una China que ya tiene dos portaaviones y una fuerza creciente que quiere dominar los mares, es decir, Trump ha hecho toda clase de esfuerzo para mejorar la suerte de las fuerzas armadas, eso le ha valido mis amigos lo que nadie anda diciendo, pero existe una popularidad fuera de serie dentro de los militares, entonces miren lo que se está armando aquí, un candidato que le han hecho un fraude demostrado para toda persona que tenga dos dedos de frente, los idiotas que creen que Trump está alardeando de tener mayoría, no saben entonces que ocurrió en Estados Unidos un fraude parecido a los venezolanos y hay incluso opinadores curiosos, que no, que eso es una cosa que va a menos parte del paisaje, no chico, ya va, en Estados Unidos si había pequeños fraudes, por supuesto que hay un fraude, toda democracia clientelista y esta era una también, tiene fraudes y tal senador con más votos y tal y se intercambia pero esta vez antes había un condado, tres condados, un estado donde habría un problema para dirimir quien era el presidente pero ahora hubo siete estados de los que no es que sean solo siete, se sospecha que hubo fraude en todos pero en siete que eran los que vacilaban a uno u otro candidato bueno, en esos siete está demostrado que hubo fraude pues y entonces en esos siete meten toda clase de, ¿cómo se llama? de peticiones para revisión por vía legal jurídica y la Corte Suprema dice no, yo no quiero saber no, no me interesa no me interesa no, eso no va eso no va y eso no va y ven para otro lado a vaina dice Trump ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? y entonces llegan por fin al Congreso aquí la Constitución dice que el 6 de enero debe no, perdón, hay una fecha antes que debe certificarse la votación ya hubo una fecha importante creo que no sé cuatro veinte o tres ya no recuerdo no voy a meterme con la fecha que se me complican las cosas hubo ya una primera oportunidad en que podían ser cuestionadas esas elecciones y Trump las cuestionó todas y todas fueron entonces como problema a ser juzgadas por el Senado y la Cámara de Representantes que deberían ver todos esos reclamos el 6 de enero bueno mis amigos pasó el 6 y ya hay otra historia que es la que en la parte final se la había echado pero esa esa ese fraude que se estableció acá desde el 3 de noviembre y que no pudo ser tumbado por el poder judicial en el que creían tontos hasta como yo que este creían que el poder judicial iba en garantías del equilibrio de poderes iba a defender la victoria de Trump pues no le sacaron el cuerpo y no dijeron niñe no dijeron ni esta boca es mía y dejaron que siguiera todo esto es algo así como la operación estrella del poder judicial en los últimos 50 años que ya ese lío que lo resuelvan ellos los partidos políticos y su brócrata en el senado y en la cámara representante nosotros no nos metemos en eso y pasó agachado por el poder judicial de manera que fue inservible para los efectos de evitarle a los Estados Unidos el enorme lío político en el que está metido en este momento bien este la corte entonces no se mete en este lío los partidos políticos gobernadores alcaldes están esperando que derroten a Trump muchos de ellos porque no sé por qué porque los ayudó de todas las maneras posibles no le falló la plata los presupuestos etcétera este en algunos hubo líos de orden público y Trump les ofreció la guardia nacional hay unos que se vuelven por el estado de Washington allá en el en el pacífico allá en la arriba en Oregon por allá este no rechazamos porque es un estado dominado por los antifas y la izquierda del partido demócrata y entonces no quisieron pero ahora sí están pidiendo porque aquella vaina se hizo totalmente ingobernable en manos de las guerrillas urbanas de la antifa y del Black Lives Matter y entonces bueno Trump no sé qué va a hacer si le va a mandar tropas para allá para ayudarlos pero aquí lo que ha habido en todo este cuatro años es un apoyo a las gobernaciones y a las alcaldías pero no hay nada más malagradecido que un burócata americano que cree que la gente lo eligen no por demócrata o por republicano o por miembros de tal o cual gobierno sino porque él se la comió y él tiene sus clientes y su fuente de financiamiento y sus ricos etcétera etcétera que los sostienen en el poder pero les decía que esa fuerza de el llamado globalismo tiene de aliados mis amigos el partido demócrata nada más y nada menos que las más grandes fortunas de Estados Unidos a vaina entonces son enemigos complicados está el señor este Bill Gates están los dueños de las grandes plataformas mediáticas estoy hablando de empresas que se cotizan por encima de los 100 mil millones de dólares escucharon la cifra más de 100 mil millones de dólares de capital si no el doble o el triple pero no menos esas compañías los dueños de esa compañía muchos de ellos chamos del Silicon Valley formados en en el Silicon Valley como en sus garajes que montaron toda esta historia de internet etcétera y que no permitieron que se les escapara jamás de las manos y con apoyo de la CIA originalmente montaron enormes plataformas de control y de espionaje y de visualización del conjunto de las influencias en el mundo pero que le ha gustado tanto el poder que quieren ejercerlos a ellos ahora y se animan incluso a callar al presidente de los Estados Unidos yo no sé si este sea mi último programa entonces estoy tratando de decir todo ojalá que no se le ocurra como soy una voz bastante marginal y pequeña me imagino que esto les ayuda a mantener la ficción de que ellos son que ellos son imparciales uno puede hablar hasta mal de ellos si eres pequeño como en mi caso pequeñito pero a Trump no lo quieren ver ni en pintura lo quieren lo quieren es sacar del poder a carajazo limpio chico esta gente de las grandes plataformas mediáticas ajá y que más mis amigos bueno que ellos quieren el poder en los Estados Unidos para seguir el curso que trae Obama meterse en líos por allí aliados con China seguir mandando capitales norteamericanos a China regresar con muchas ganancias pero sin empleo para los Estados Unidos y sin digamos incidencia en la economía ni en la ciencia ni en la tecnología interna lo de ellos es la plata y el control mundial de la economía mundial el globalismo tiene resortes de control de la economía y de la política mundiales tienen enemigos por supuesto Putin por ejemplo no le sigue el apunte él defiende los intereses los intereses como se llama de Rusia de la burguesía rusa de los de los no globalistas porque en Rusia también hay globalistas pero no dirigen el gobierno lo dirige Trump perdón lo dirige Putin que es patriota ellos son patriotas patriotas rusos nosotros somos patriotas venezolanos Putin es patriota ruso Trump es patriota norteamericano ellos están contra las patrias contra los estados ellos quieren es una amalgama mundial de una relatividad moral absoluta y total donde son ellos los dueños del planeta a vaina entonces esto se complicó y quien resiste eso bueno Putin resiste los chinos como que les gusta la vaina porque ellos son grandes beneficiarios del tal globalismo pero y que hay una fracción china también en contra hasta se habla del Xi Jinping el presidente chino coño que está viendo que esa vaina se le se le va de control la propia economía china o que pueden entrar en enormes líos que no podrán controlar tienen el lío de Hong Kong el lío de Taiwán el lío de los igures allá en el occidente que son 50-60 millones de un pueblo del Xinjiang allá en el oriente pegando con Afganistán y Pakistán por allá que pueden alzarse un día de esto esos son temas complicados para el partido comunista chino que sigue siendo un aparato asfixiado y carajo totalitario de control político de China de rigurosidad de ese control tienen una maquinaria de espionaje gigantesca mediante la lectura de rostro por millones de cámaras en todo el país no estoy hablando de política ficción eso existe ya en China usted va por una calle y lo está retratando y por la foto de la cara ya sacan quién es cómo se llama y dónde vive y qué tiene y si le debe o no le debe real al banco bueno ese tipo de control totalitario amigo esa es la eso es la llegó lo que George Orwell un antiguo trotskista inglés que combatió en las brigadas internacionales de Cataluña y que después como yo paró en la derecha y en la defensa de los postulados de la digamos más conservadores el señor Orwell convencido del totalitarismo de la de la vergüenza la desvergüenza del totalitarismo comunista este escribió una novela 1984 donde describe el estalinismo donde describe el totalitarismo donde describe el nazismo porque no hay nada más parecido al marxismo totalitario comunista estalinista que el nazismo que casualidad ambos totalitarismo fascista y totalitarismo comunista son hijos de la filosofía alemana amigos todos pero ese es otro tema algún día lo trataremos ojalá estudiándolo más porque es un tema complejo pero esto no tiene esto no es así que cayó del aire esto tiene su historia en la historia de las ideas la historia de los marcos conceptuales de cada una de las líneas políticas que se han disputado masas de millones de escenas centenares de millones de personas en el mundo eso tiene su asidero en las escuelas de filosofía cuando yo hablo de estas cosas mi amigo alguna gente se me va a empezar a hablar de una vaina que no entendemos no 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 crean que es muy complicada sigan a la gente de Gustavo Bueno Sánchez y de Gustavo Bueno Martínez ya murió lamentablemente el papá de Gustavo Bueno Sánchez y el papá de Gustavo Bueno Martínez que tiene la idea perdón la escuela esta del materialismo filosófico de la escuela de Oviedo y esa gente que opina bueno esto de la dialéctica de Estado lo aprendimos allí la dialéctica de Imperios de cómo se llama es el estudio de lo real las cosas realmente existentes los perfiles realmente existentes de la política los intereses realmente existentes desde allí de ese caudal enorme de ideas poderosas de ideas potentes de que uno saca las conclusiones que permite articular todos estos discursos que aunque a usted no les vean digamos una una rigurosidad si la tiene que no se las explique yo que no pueda explicársela que no pueda yo demostrarla con alguna coherencia no significa que sea falla de ellos es falla mía que no logro interpretar la calidad excepcional de esos mensajes de los amigos los dios vieron y bien amigos estamos en medio de un lío enorme del punto de vista histórico 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 quiere decir que cubre muchas muchos años lo que está pasando y va a determinar muchos otros años lo que pasará amigos en Venezuela nosotros no podemos estar fuera de lo que ocurre aquí hoy el entusiasmo mío por la política norteamericana es que llegué a la conclusión hace pocos años de que nada de lo que hagamos allá puede tener un gran destino si no está vinculado y articulado a las soluciones de la crisis política que ahora arrancó y se verificó en los Estados Unidos de Norteamérica el chavismo va a durar una o dos décadas administrando un país en el peor decreto asociado con los amiguetes expoliadores y de obediencia perruna a la ideología de género y a la ideología del partido demócrata de los de la MUT y harán de Venezuela una pobre nación miserable toda hundida en la hambruna y en la desesperación de sus habitantes si el señor Biden gana y garantiza un acuerdo de la MUT con el chavismo esa es una perspectiva la otra perspectiva es que ganando Trump Trump cumpla su palabra de echar esta mugre de Venezuela a los castristas de Cuba y a los sandinistas de Nicaragua y entonces empieza a arreglar cuentas con el globalismo más allá de Estados Unidos porque no es una política solo para Estados Unidos es la hegemonía norteamericana en el occidente y en la civilización judeocristiana como quieran llamar este espacio geopolítico mundial donde el enemigo no es Rusia tampoco en estricto sentido no es China salvo que China saque los colmillos de un poder de un poder militar creciente que lo está construyendo al calor de su impresionante performante su importante éxito económico pues bien Estados Unidos no le interesa acabar con China lo quiere de socio pero no puede aceptar que Venezuela chicos se la cojan un pedazo para los chinos un pedazo para los cubanos un pedazo para la guerrilla colombiana eso no puede sostenerlo Trump si él quiere una defensa de los intereses norteamericanos porque que es lo que nosotros le ofrecemos a Estados Unidos le ofrecemos ser parte de un sistema de seguridad hemisférica colectiva al lado de Estados Unidos eso es lo que ofrecemos los repúblicos de Venezuela queremos una alianza orgánica con los Estados Unidos en materia económica en materia financiera que nuestra moneda eventualmente pueda ser otra pero digamos soportada en el dólar encaje de conversión como se le llamaba antes o que circula el dólar al fin y al cabo si hasta los chavistas hasta los chavistas aceptaron el dólar amigos porque no nosotros el dólar como moneda permitirá ganar en dólar y comprar en dólar bien esa la lucha contra las drogas va a ser un asunto de la DEA vengan manden 100 200 avionetas para no dejar palmos ni una cuarta de tierra que no revisen desde nuestro espacio aéreo las aeronaves norteamericanas de la DEA necesitamos ayuda para rehacer nuestras policías necesitamos un cuerpo élite de una fuerza armada que puede perfectamente ser muy pequeño y muy bien pagado pero no esta cantidad de manganzones de ladrones de de déspotas de pacotillas y de malandrines cobradores de piaje cuantas sangigüelas le ponen un uniforme al lado de Lampa para repartirse barrios y para repartirse ciudad y para repartirse materias primas y control de economías etcétera no 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 al lado de Trump podemos hacer maravillas de la reconstrucción de Venezuela pero para eso tiene que ganar Trump y cuando se decide eso a vaina eso se decide en 8 días mucho día día a día